Bueno, como decía, tenemos la visita de Gabriel Fahlberg, nuestro especialista en desaznarnos con estos temas tecnológicos que están cambiando la vida de toda la humanidad. Y tenemos como disparador para este micro, esta denuncia que se presentó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, una denuncia presentada por Modo contra Mercado Libre por una presunta oligopolización del uso de una herramienta financiera como es el código QR, y claramente como yo no entiendo mucho de estas cosas, le voy a preguntar a Gabriel que nos diga qué es un código QR y qué consiste esta disputa entre estas dos empresas financieras, o no sé cómo llamarlas. Claro. Bueno, arranquemos de la explicación básica y vamos rapidito. Código de barras, ¿se acuerdan lo que era código de barras? Bueno, código de barras, claro, código de barras es un código que leíamos nosotros que es unidimensional. El código QR es bidimensional, o sea, ¿qué pasa? Agrega una segunda dimensión, por eso ustedes verán que la representación del código QR son cuadraditos que tienen distintos tamaños, eso al ser leído, digamos, por un lector de código QR, nos da la posibilidad de meter un montón más de información en ese codiguito. ¿Qué es lo que pasa? Con esto que veníamos hablando del programa pasado, de lo que tenía que ver con tecnologías disruptivas, el código QR pasa a ser un momento disruptivo en todo esto porque los teléfonos celulares pasan a tener la capacidad de hacer el escaneado del código QR y la interpretación, por lo cual, digamos, todos estos sistemas que venían de venta como lo que era mercado libre, pasa a ser un negocio financiero con la posibilidad de incorporando mercado pago, en este caso, y a su vez ellos empiezan a tener el monopolio del pago del código QR. ¿Qué es lo que pasa con el código QR? Ese código, como todos los lenguajes, tiene que estar protocolizado, quiere decir que el contenido que tiene eso tiene que ser de un formato estándar que pueda ser abierto. ¿Qué es lo que está sucediendo en el ámbito de que este momento disruptivo ingresa la lectura del código QR a la telefonía celular, a la movilidad, salen las billeteras virtuales? Aparece Mercado Libre. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Deja afuera a los bancos. Los bancos, convengamos que no son amigos, no son muy buenos muchachos, estaban cartelizados y empezaron a sufrir esta cartelización, digamos, de la billetera virtual por la cual quedan afuera y le quieren empezar a competir con Modo. ¿Qué es lo que pasa? Vos te vas a un lugar y entonces decís, quiero pagar con QR. ¿Qué es lo que te dicen? Bueno, querés pagar con la de Modo. ¿Qué es lo que pasó con Modo? Modo quedó atrás de Mercado Libre, de Mercado Pago, de toda esta nueva tendencia, digamos, el dinero electrónico y es muy difícil tratar de compatibilizar los distintos códigos QR. Es decir, Modo lo arma de una manera, Mercado Libre lo arma de otro. Entonces, en ese lugar, el Banco Central de la República Argentina impone, digamos, un plazo que fue ahora a partir del último día de abril, que había Mercado Libre o Mercado Pago, tenía que empezar a abrir eso, ese código, de manera tal de que la información fuera estándar y vos pudieras leer con cualquier lector, con cualquier plataforma, es decir, con la plataforma Modo vos podés escanear y pagar, digamos, con la que se te ocurra. Lo que pasó fue que, obviamente, con toda la parafernalia digital en la que está montado todo este sistema de venta, fue aprovechada mucho más rápido que los bancos. Los bancos quedaron afuera de esto. Es más que evidente que se comieron el amague y yo siempre doy un ejemplo. Hubo un caso específico en la República Argentina que ustedes saben, acá nosotros tenemos mucha venta en negro. ¿Qué es lo que pasó? En un día, como los supermercados chinos empezaron a aceptar Mercado Pago, en un solo día hubo el blanqueo de un 33% de la economía que pasaba por los supermercados chinos y a partir de ahí se empezaron a blanquear. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? El QR tiene un dato que pasa por toda una plataforma de validación, valida contra las plataformas bancarias, contra la FIP, con todo, y te devuelve ese dato y esa transacción, una transacción blanca, digamos, que está en blanco, registrada, de punta a punta. Y eso fue un golpe muy grande, de hecho, en el esquema económico. Convengamos que nosotros en este momento en el país estamos teniendo más un ministro de Economía que un presidente. O sea, todo lo que está sucediendo en este momento en la Argentina tiene que ver con resultados económicos que van muy atados de lo que es inteligencia artificial, de lo que son las nuevas tecnologías. Entonces, en ese caso, ustedes fíjense que por eso yo lo traigo a colación, de que esto que está sucediendo tiene que ver muchísimo, muchísimo la apertura del código QR con todo lo que después van a empezar a hacer las formas en las que el Estado se va a poder acercar a la gente. ¿No es cierto? Por eso es tan importante. Esta disputa entre estas dos empresas, plataformas, ¿en qué comprende o en qué atañe al común de los ciudadanos? ¿Tendríamos dificultades para poder pagar con código QR? No, no. En el caso este lo que está sucediendo es que está tan difundido, o sea, ahora quién no tiene un celular, está tan difundido el de Mercado Pago que todas las plataformas, digamos, más allá del mismo Mercado Pago, pero por ahí vos te vas a, no sé, la de YPF, la de Personal Pay, todas esas están homologando con Mercado Libre, ¿eh? Y están haciendo la transacción, están compartiendo, digamos, info, y el banco, lo que le pasó al banco, la única forma que tenía de cobrar o de capitalizarse algo siempre fue por dinero, no sé si dinero físico, cobrar la comisión, ¿y qué pasó con esta, con las billeteras virtuales? Las billeteras virtuales dijeron, para nosotros lo más importante es el dato, no es la guita. Claro. Porque a nosotros el dato... Encima pagaban intereses. Claro, y encima, o sea, nosotros lo que estamos capitalizando es dato, acá nosotros perdemos, el ciudadano de a pie, diría, va perdiendo el verdadero valor de lo que está sucediendo ahora, ¿qué es lo que tiene valor? Fíjense que hay muchas veces que dicen, te hacemos un 30% de descuento si no pones el mail, el teléfono celular y todos tus datos, que es lo que pasa. Eso es costosísimo, nosotros se lo damos como que si fuéramos... Como si no fuera nada. No fuera nada. Y efectivamente, mirá, yo hoy fui, este fin de semana, mi familia fue víctima de una clonación de un débito. Y hoy tuve que hacer toda una movida, suspender tarjetas, plásticos, renovar, hacer todo eso, por una clonación de una tarjeta. Y nosotros lo que estamos teniendo es que los delitos, hasta los delitos están siendo delitos virtuales. Entonces tenemos que fijarnos de que todos nosotros, ahora, por ejemplo, le voy a explicar una tipología. La gente quiere seguir pagando con débito. El solo hecho de hacer una cercanía con un chip, o de pasarlo por un lector de esos que salen tan baratos de mercado pago, está la posibilidad magnética de hacer una clonación. ¿Entendés? Si ahora los super ya no te piden más la tarjeta, el cajero no te agarra más la tarjeta. No, no te agarra más. No, no, no. Es por eso. Entonces, fíjense que estamos ante un momento en donde lo del tema del código QR es muy, muy importante. Y porque yo les dije que es una cuestión de realidad aumentada, porque no sé si ustedes conocen lo que es la realidad aumentada. Es todo lo que pueda ser ampliado a través de un elemento bidimensional. Es decir, estas dos dimensiones, la del código QR, que digamos aquellos que estudiaron matemática en algún momento funcione, tiene en el eje de las X y en el eje de las Y, eso es bidimensional. Eso hace que nosotros con un teléfono celular captemos eso y tengamos otra información que está en otra dimensión, por eso se llama realidad aumentada. Eso a nosotros nos permite trabajar con un teléfono celular, interactuar, transaccionar y bueno, hay muchas veces que también se podría hacer con ese mismo código QR, algunas veces, no sé si ustedes vieron que a través de ese código QR usted hace un clic y se va a otra página o la misma pantalla le puede interpretar y puede hacer algún cambio de lo que uno está mirando en la pantalla a través de la información que tiene ese código QR. Un tema que vamos a seguir y déjame tirar una chiquitita. Hoy a la mañana se realizaron los alegatos en la causa que investiga la responsabilidad del youtuber Eduardo Miguel Presto Filip, un joven de 31 años, por el delito de intigación a cometer delitos cuando convocó en un posteo en un canal de YouTube de él, el Presto, a los trabajadores municipales allá por marzo de 2020 a quemar la casa del intendente con la familia adentro. El fiscal Juan Ramírez Montrull recibió un alogato sólido y pidió la pena de dos años y diez meses de prisión de ejecución condicional. La defensa a cargo del doctor Augusto Laferriere pidió la absolución de culpa y cargo por inexistencia de delito. Además, como entendió que ese posteo se realizó con el ánimo de lucro, porque este youtuber vive de ese tipo de posteo, entre otras actividades que tendrá, una multa de 90.000 pesos y también que se le imponga la prohibición de presionar por cualquier medio a la víctima, en este caso el ex intendente Adán Humberto Bal, con cuestiones vinculadas a su vida privada, algo que hizo en el juicio. Y también solicitó el decomiso de los elementos de comunicación, el video de Marras, y que se baje, porque aún está vigente ese video, usted entra a las páginas de este joven y hace clic y encuentra el video. Y los dominios del presto en las distintas redes sociales, en el canal de YouTube y en una página digital, Data24, donde este video y la información fue, si se puede considerar información, eso, fue publicada. Bueno, ¿y qué dijo la defensa? La defensa tuvo un alegato bastante errático. Dijo que no hubo delito porque el tipo, el delito de intigración a cometer delito, no se habría configurado porque nadie fue a quemar la casa del intendente con la familia adentro. Sí, pero es grave. Es gravísimo. Es como si yo estuviera enojado con el gobernador y digo que la ganan algo, me parece que la libertad... Lo que dijo es que, mira, yo te digo, que el bien jurídico protegido por ese delito es el orden público. Entonces dice que Bal se habría rogado ese concepto de el Estado soy yo, se habría configurado en un avatar citando a alguien, y el Estado municipal, y no fue contra el orden público, sino que fue contra él. Disculpenme, yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si alguien hubiese siquiera tentado con un foforito contra la casa del intendente, si eso no hubiese significado un estado de conmoción pública? Recordemos que la agresión al ex intendente Sergio Barisco en la calle fue un hecho de gravedad institucional muy grave, y fue alentado por un montón de medios de comunicación y de comunicadores que han hecho del discurso violento una manera de interceder en el debate público y de torcer las elecciones, por ejemplo. Dale, Gaby. No, no, digo que yo si profesionalmente ya todos conocen de que toda la actividad que hace se auto llaman influencer, tendrían que hacerse cargo de que esa influencia puede estar penalizada, ¿no es cierto? Sin duda, qué bueno, no lo había visto en ese lugar.